La comunidad menonita ha tenido éxito empresarial en Chihuahua, pero después de casi un siglo sentados en México, muchos quieren ahora irse a Rusia, y todo debido a la sequía y a una disputa con campesinos y autoridades de la zona. Como nos explica Edgar Muñoz, desde Riva Palacio en Chihuahua, a los menonitas los están acusando de robarse el agua. Después de 90 años en que llegó a México con sus costumbres, una parte de la comunidad menonita en Chihuahua, que son prominentes empresarios que cultivan maíz, manzanas, trigo, y famosos por la elaboración de quesos, pretenden irse a vivir a Rusia. Una familia lleva de cuatro hasta ocho, diez hijos, como que no creza. ¿Cuántos hijos tiene usted? Son seis. La intensa sequía en el norte del país y una seria disputa con productores de la zona los ahuyenta, dice Juan Fresen, agricultor en el municipio de Riva Palacio. Y es que necesitan terrenos para trabajar, y como aquí hay muchos conflictos sobre las aguas, del nivel del agua, y que no llueve, y que están faltando tierras, y por eso tienen ganas de ir a vivir allá. Germán Neudor viajó con diez menonitas a la República de Tartistán en Rusia. Es de los pocos que usan una computadora porque entre ellos se prohíbe el acceso a Internet y ver televisión. Nos mostró fotografías donde les ofrecen tierras a bajo costo y apoyos fiscales para establecer una comunidad. El gobierno de Rusia, ¿qué les ofrece a los menonitas? ¿Qué beneficios les va a otorgar? Hay unos terrenos que habían siembrado unos años y ya como dos, tres, cuatro, cinco años que ya no los siembran y necesitan gente. Los acuíferos en Chihuahua se están agotando y las presas están secas. Los campesinos acusan a los menonitas de estar sobreexplotando la tierra fértil y de chuparse el agua a través de la construcción de pozos irregulares. Los menonitas dicen que Dios ha enviado menos agua. Dios es grande, hace lo que quiere. Hace con nosotros lo que quiere. Los ejidatarios integrantes del grupo El Barzón descartan que sea un asunto divino. Su líder Ismael Solorio fue asesinado con su esposa hace un mes y esto ha enrarecido la disputa con los menonitas. Algunos miembros de la comunidad menonita piensan irse de México, vender sus tierras, aunque sean muy productivas para el cultivo. Prefieren irse del país que continuar en el conflicto. En Riva Palacio, Chihuahua, México, Edgar Muñoz, Univision.